Hola y bienvenidos a los fans del B-Games, hoy estamos aquí en Industria Estamos buscando algo en la casa del camarada Esto lo empujo y ya está Es empujable siquiera Creo que no Vamos a entrar en el diario Tengo que hacer las áreas de control para hacer funcionar el elevador Maté a alguno por aquí Pero podría haber más Este juego le hacen falta granadas No sé por dónde será Por aquí no Por allá Eso explota Creo, supongo, imagino Vale Corta distancia Estoy completamente lleno de munición Puede ser Puede ser Puede ser Vale ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Oh, oh! ¡Pleas! 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 Me mata Madre mía, él no escope Vale Uf Uy, un momento, perdón Se ha abierto la puerta, no sé cómo Perdía abierta Vale O sea, jolín Estoy a tope de munición y aún así Es que viene mucha gente No sé si correr O sea, en plan, si ir corriendo O si ir directamente aquí Primero esta será más fácil, a lo mejor Las dos parecen igual de Lejanas en realidad No sé si salir corriendo Con la escopeta en mano Porque parece mejor que atrincherarse La verdad O sea, ir corriendo Encender eso No sé si hacer No No Oh, tío No te puedes atrincherar, eh Atrincherar demasiado Buah, pero entonces, ¿cómo vuelvo a subir luego? Atrincherar, este es demasiado poco efectivo O sea, hay que intentar ir corriendo O sea, me imagino O sea, esto no se puede empujar ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que abrir las dos con puertas? Te voy a hacer la dosa de control Para hacer funcionar el elevador Claro, pero el elevador, ¿dónde está? Ah, vale, es aquel Ah, vale, es este elevador Vale, ya lo veo O sea, hay que hacer que este elevador baje Vale, vale, vale Vamos a intentar otra vez esta estrategia Ir corriendo, activar las dos Y luego ir Full escopeta Uf, qué daño Vale, me puedo tomar esto ya Hostia, hay uno ya Si no disparo a nadie No se activan No se ponen nerviosos Este sí Oh, no se viven vaya, está bajando ¡Corre! ¡Uff! ¡Hasta luego! ¡All right! Vale, me ha toco complicado A basa ya van mucho pero podías pasar matando lo justo y necesario Una guardadita Gratuita ¿Esto puede ser por aquí? ¡Uy! Ahora no hay sonido Ahora sí ¿O no? Creo que algo le ha pasado el sonido ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Esto se hace demasiado ruido Ahora tengo el piso y no hay jaulas Los quito como puedo pero pueden aparecer a pocas horas He probado de echarlos y dejar a los pájaros libres Nada, ayuda Si esta situación no cambia me haría la locura No lo digo toda la noche Al menos ahora estamos en casa de Rosendahl En contra de Rosendahl Tengo la mayoría de los políticos conservadores de mi lado a principios de año que viene a un referéndum para decidir salvar la máquina que ganas tengo Cabrón Se ha pirado Me la va a liar Ya verás Ese tío me la lía Me va a pegar un susto cuando menos me lo espere ¡Ah! Se me va a cagar la batería de la ¡Ay! De la de la linterna Bueno, no sé si cargará con otra o qué La cosa es el chebre Empecé a enterar un sistema que tengo que cerrar la puerta así que puedo entrar El cable llega hasta aquí, ¿no? No. Sí Lebre De la D ¡Tamón! De Ver Tranquil Tranquilo Dé Sé 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 佛 Ah, vale, ya está Segundo, se me abre la puerta sola, tío Here's a photo of two happy people No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que volver al tren, abrir la puerta para volver a dar un volter. Covarde. No, no, no. Vale. 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 ¿Qué? Parece que no hay más Estas se oyen más pero no los veo Ah, bueno Qué horror ¿Qué quieren el tren o algo? Para arriba Ah, vale Vale Nada de valor Ah, vale Esta es la puerta Informe del campo de las puertas Sábado 11 de febrero del 2000 Puerta del norte, Javik Pues ha sido establecido Atrayando el completo Segundo de metralladoras Para mantener arraigadas Las casas más metálicas Quince a mis soldados Que harían pocos segundos Cuando un aro de la tropa salda Se precipitó sobre el puente Los que no los hay Tienen agregados horribles No tengo posibilidad de tratarlos Ya no es posible Mantener esta posición Solo nos mantiene hecho De que vacúen 100 personas Por la puerta sur Ahora está todo tranquilo Son señas rabiotas Ejército del Javik Una metrallita de esas Ah, este es el tren ¿Se puede salir por aquí? A ver si Sí, sí El problema es que no puedo subir Ahora Yes Yes, I am The gates are open Ah, thank Christ Well, if you follow the tracks You'll reach the city gates Finally All right I'll get back to you once I'm there La verdad Me la perdía Que no hagan un Un este de rifle Pa, pa, pa Empiezan a venir enemigos Infinitos Tiene este juego Tanto de Sulte Como de Surabaya Loro Como de Un poco Walking Simulator Y la La historia Es que tampoco Es que no Tampoco Me parece Bueno, no sé Es un poco Está por ahí Está de fondo Las máquinas son atlas Pero no tienen Verdadera Motivo para existir No hay No hay No, no te preocupes de mí. Estoy de hecho un montón de cosas. Mi lugar es muy bien. Si te lo digo. Cuidado por ti, ok? No hubiera hecho eso sin ti. No hubiera hecho eso sin ti. Después de todos estos años. Ahora, vamos. No, no. No. Te deseas de lo mejor de ti. Gracias. Adiós Brad. Lo que tienes que decir. No. Un poco nier Un poco nier Un poco nier Un poco nier Hay gente cayendo Hostia En serio Estudiantes Que han decido Que la universidad no merece la pena Son robots Parecen robots Hay algo Espera Hay algo escrito Que se pueda Son todo A lo mejor hay alguna palabra O algo Que si que tenga sentido Pero no parece No parece No parece No parece ¿Está en modo? No. Esto es un juego que me podría haber pasado de una tirada, de una sentada. Pero como ya no hago directos largos de jugar a juegos. Qué bonita la campiña alemana. Así que es donde estás, Walter. Puedo ver la campiña en el tren. Está cerca. Es un poco disonante, pero ya están cargadísimas de armas. A lo mejor pretende dar este ambiente de nostalgia. Es como si en el juego de What Remains of Eddie Finch... Llevarás una metralleta. Qué enemigos, pero vamos. Es el... Los ordenadores y todo de lo que había afuera. Lavadoras. Excelente. Eso va a pasar Ah, vale O sea, ya está Este es el último acto O sea que, ya está Mira, efectivamente era cortito 30 minutos me ha costado Oh Honey, cuántas veces va a terminar el acto Oh, Dios mío, Walter Mira a ti ¿Qué hicieron a ti? ¿Qué es esto? Nari, está aquí ¿Qué? ¿Walter? ¿Qué? Pero... Nunca preocupen al corazón Yo sí lo he marcado ¿Tú estás prohibiendo? . No sé Walter, wait, wait, stop. For what price? No, no, wait. Wait a second. I don't get this. And then I became King Rose and Rose. Walter's law comes by the people that he lived there now. Walter, stop. This all, this, this can't be, Walter, please, wake up. This is all wrong. After years of fighting, fire, I will continue with the sun. I don't do anything about this. I don't do anything about this. It'll all be fine. Walter, please. It's too late. We are stuck here. We should die in my marriage. I don't even get who they are. Where are we anyways? What the hell? Well, where was I for the last 20 years, Walter? No, no, you're not doing this to me again. You don't leave me again. I don't even want to drag you into this. I'm so sorry. Don't leave me. Please, stop. We'll see each other again. I promise. I promise. No, no me he entero en exceso, pero bueno. Está, yo que sé, está bien. Es meh. Es un juego más. No está mal. No hay nada para lo que es. No tiene nada excesamente enemigos muy genéricos. Fácil. Mucha munición. Mucha vida. Te matan de dos golpes, pero no hay ningún momento donde sea un problema. La historia meh. Contada de manera demasiado superficial, creo yo. Creo que pretende ser muy críptica, pero en el fondo... Eso pasa bien, ¿no? Pretende ser muy críptica, pero en el fondo... Porque en realidad no cuenta nada, ni... Se ha quedado a medias de tal. Pero bueno, no. Tal vez igual, es una historia muy corta. En más, de explicación no hubiera aportado más. Así que bien, ya está. Hay una máquina que es el Aldas. Que es una IA que aprende, Pero crean un mundo falso. Un mundo dentro del Aldas, supongo. Donde el tiempo pasa distinto. Walter entra para ver qué ha pasado en el momento en el que se rompe el burro de Berlín. Y al... Dentro pasan 20 años, entiendo. Que mientras que fuera ha pasado unas horas. Bueno, unos minutos. Porque Walter entra mucho antes que Nora. O sea, mucho no. Entra como inmediatamente antes. Y ya está. Pues no tiene mucho más. Está para lo que está. No sé si esto se puede pasar. No, es que ahora es de Half-Life 2. Ah, vale. Eso es el agradecimiento. Sí, pero tiene mucho rollo de Half-Life 2. No sé si usará el mismo motor. No creo, pero está muy basado en Half-Life 2. Claramente, ahí ha habido Half-Life 2. Este es el típico juego, mejor que es un mod de Half-Life 2. Si se ha convertido en juego stand-alone. No lo sé. Pero bueno. Ya está. No tiene más. No sé si había siquiera conexión a Apple. Hay una industria 2. Así que, quién sabe si algún día en un futuro lo veremos. En este canal. Ah, un saludo y hasta la próxima. Adiós.